Hola chicos, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo la receta de tinga de pollo y aquí tenemos ingredientes, una pechuga de pollo desmenuzada, 4 tomates chile chipotle, 10 pimientas, 2 clavitos y también cebolla que por acá le tengo, la cebolla la vamos a citronar en aceite y después vamos a echar la salsita que vamos a hacer que es lo que lleva la tinga y al último el pollo, es lo primero que voy a hacer, voy a citronar la cebolla con poquito aceite ¿está tomando cebolla? si no sale ¿no? tus seguidores ya te quieren conocer, la mujer misteriosa de la cocina aquí le voy a dejar citronando la cebolla mientras voy a hacer la salsita en la salsita, vamos a poner los tomates, chile chipotle a su gusto, yo nada mas voy a ponerle uno porque no me gusta tan picoso y un poquito de la salsita que tiene el chile, aquí hay uno chiquito, le voy a poner este también, ay no está muy grande, me arrepiento, sorry se veía chiquito, le voy a poner el chile chipotle, las pimientas, el clavo, todo el tomate está crudo, son 10 pimientas y 2 clavos y le voy a poner caldito donde cocí el pollo y esto lo voy a moler, voy a usar esta cuchara y le voy a poner como unas, porque no tiene que quedar muy aguado, tiene que quedar espeso, entonces le voy a poner como unas 2 cucharaditas de caldo, me voy a poner 2 y medio, sorry, pero es que tiene que quedar espeso, no demasiado espeso pero si que cuando lo ponga no vaya a crecer sin, tiene que quedar espesita. seca, no aguada con mucho caldo esto lo voy a moler y le voy a poner un poquito de de sal lo voy a moler en el licuador y se lo voy a poner a la cebolla voy a moler esto y para que no desmoleste el ruido ahorita ya molí la salsita esto se lo voy a poner a la cebolla y lo voy a dejar un ratito elbir ya que esté cocinado todo el tomate porque como está crudo lo tenemos que dejar un ratito que se cocine le ponemos el pollo y pues lo probamos de sal y ya cuando están pues se acompañan la tostada con crema, frijoles, con lo que ustedes quieran y le ponen encima la tinga le voy a poner aquí la salsita ya la voy a dejar entonces servir un ratito y ahorita que le ponga el pollo regreso para enseñarles como queda al final y le voy a tomar una foto a una de mis tostadas que me voy a comer para que vean como queda muchas gracias por ver mi canal y nos vemos para la próxima aquí ya está el tomate cocinado junto con la cebolla ahora voy a vaciar el pollo y lo voy a dejar hervir otro ratito más ya cuando ya cuando irba un ratito junto con la salsa ya le apagan y ya pueden acompañar sus tostadas como les digo con frijoles o con crema como ustedes quieran y este ahorita le tomo una foto a la tostada para que vean como queda gracias por visitar mi canal y nos vemos para la próxima bye bye Gracias por ver el video.